Hola a todos, bienvenido al canal Tenorshare Spanish. Hoy te muestra un nuevo tema, cómo deshacer nota eliminada, porque no hay muchos métodos para recuperarlo o deshacerlo. Solo te recomendamos una forma más rápida y sencillo. Abre Ultata para iOS, haz clic en Recuperar desde dispositivo iOS, conecta iPhone a la computadora, haz clic en Notas y archivos juntos. Selecciona los tipos de archivos que deseas recuperar. La herramienta empieza a recuperar los datos, espera con paciencia. Ahora, con toda la información a la mano, podrás notar que si bien existe un método para recuperar las notas eliminadas de un iPhone por error, éstas no están disponibles para todo el mundo. ¡Gracias por ver! Ahora esa bien, los datos borrados aparecen en la pantalla y puede recuperar notas a la ubicación que quieres en la computadora.